Corte ¿Viste como quedó bien el de la moto? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, de lo mejor Yo soy David Tejada Y vaya que hace muchísimo tiempo que no ha sido un video como esto Pero... Voy a empezar de nuevo Hace mucho tiempo que no ha sido un video como este Y yo extrañaba de verdad equivocarme en los videos Mientras estaba grabando Porque es que esto es lo más divertido Mi vida está rocido riendo hacia el fondo Porque es que a ella le encanta, la verdad le encanta muchísimo Bueno, vean, la verdad es que Quería hacer este video porque hoy quiero hablar Específicamente de mi trabajo, de lo que yo hago Porque sé que muchos piensan Que yo me dedico a hacer videos para mi canal Y pues no, realmente No hago solo videos para mi canal, sino que también hago videos Para el canal de otros Bueno, lo que sí sé es que Hoy voy a hablar sobre mi trabajo Honestamente Me gusta mucho mi trabajo porque es un trabajo En el cual yo puedo compartir Convivir con otras personas Con otros compañeros De una manera muy distinta De una manera muy diferente En la que pues Obviamente el rol que yo desempeño No es el mismo rol que ellos desempeñan Pero es muy divertido Y muy entretenido La manera en la que convivimos La manera en la que nos llevamos La manera en la que trabajamos Y pues obviamente Quiero dejarle algunas imágenes Para que ustedes más o menos Se vean familiarizando De qué trata Grabando Pues sabes qué Ojalá que esta muchachita sensible No te haga falta todo el día Además Espero que ni te acuerdes de mí Me voy Corte ahí Básicamente es Actuar 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 Nada fuera de este mundo Actuar Es lo más básico Y lo más esencial Honestamente No es tan difícil Como parece Pero tampoco es tan fácil Porque no lo es Y es que Antes de todo esto Antes de la actuación Antes de preparar Los guiones Y todas estas cosas Hay pues que obviamente Hacer Las ideas Escribirlas Luego presentarlas Luego de eso Explicarlas Y después De haberlas elaborado Pues llevarlas a cabo Todo eso Es un proceso Un poco complicado Pero obviamente No es tan difícil ¿Verdad? Tan difícil Aunque Se lo voy a confesar De repente es un poco estresante Pero no es la gran cosa Lo más divertido de todo esto Es que no siempre tengo que salir En los videos Si me entienden Porque tengo que andar detrás De cámara Revisando que los videos Se hagan de una manera bien Tengo que andar detrás De cámara Revisando de que El video se haga Conforme está el guión O conforme está la idea escrita Mira tu vestuario Lo dice todo Demasiado O sea Ya Por favor Ubíquense Y quédense en el charral De donde son Todos desempeñan Un trabajo Totalmente diferente Unos son muy buenos Para memorizar Otros son buenos Para actuar Otros son muy buenos Para hablar Pero no para actuar Y viceversa Yo no sé Para qué soy bueno La verdad Todavía no descubro Mi talento Pues imagínense Normalmente con Rocío Como que nos hemos Coordinado Un poquito más Porque pues Ella también me ayuda Muchísimo En lo que es la actuación Es la favorita De los suscriptores Y la verdad Es que me pone Un poco celoso Pero qué puedo hacer yo Qué puedo hacer yo Yo no lo pedí Fue Dios Quieres nada Es cierto Es un chiste muy Yo no lo pedí Fue Dios Que repartió Yo tengo que poner Video para todo Porque no lo entienden Pueden creer No, no, no No es cierto Miren Otras cosas Que a mí me encantan Muchísimo Es el momento En el que yo Tengo que explicarles ¿Por qué? Porque todos están así Como que Wow ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Tal vez así Como ustedes piensan Y no Porque es demasiado Exagerado Yo todo A todo Le quiero graficar Todo lo quiero mostrar Así gráficamente Para que entiendan Pues sí me entiendo Para que entiendan Sí, la verdad A mí me encanta Su trabajo Yo le agradezco mucho A veces me toca Que actuar a mí Y eso es Lo que más cuesta Porque yo no soy actor Yo para actuar No soy muy bueno Aunque créanme Yo me esfuerzo muchísimo De verdad Me esfuerzo ¿Sabes qué? Te odio Te odio Detrás de cámaras Hay un gran equipo También trabajando Y pues no es tan fácil Créanme Es un poco complicado Pero también es divertido Porque creo que uno Tiene que divertirse Saber disfrutar El trabajo ¿Sí me entienden? O sea Uno tiene que disfrutar El trabajo Cuando uno no disfruta Del trabajo Uno lo hace mal Tal cual A uno le tiene que gustar El trabajo Si no Uno lo hace mal Y es divertido También saber De que uno Tiene que tener La responsabilidad De cuidar Que los demás Hagan bien El trabajo Que uno ha planeado Por ejemplo Yo escribo una idea Yo voy a revisar De que los demás Lo hagan bien ¿Sí me entienden? Grabando Espera Perdón Yo aquí me confundí Espera No, no, no Espérame Todavía no Volvámonos De regreso La verdad Es que es un trabajo Muy divertido Un trabajo Muy entretenido Ay no Ay no Ay no Hagan un escándalo Que me der cuenta Que va a decir Ay no Vente por favor No Miren muchas cosas No salen como uno Se los espera Uno tiene que improvisar Muchas veces A veces tiene que hacerle señas Al que está atrás de cámara Para que le entienda O a veces Al que está atrás de cámara Tiene que hacerle señas Al que está delante De la cámara Para que entienda Porque hay cosas Que no se pueden cortar Hay escenas En las que nosotros Trabajamos En las que no cortamos La escena Porque decimos No aquí hay cosas Que están buenas Y si las cortamos Como que las vamos a arruinar Entonces pues decidimos Darle Dar que sigan Y que las personas Se inspiren Que saquen lo mejor Y pues al final Resulta que es Un tremendo éxito Otra cosa muy importante Es el vestuario Créanme Con esto del vestuario No sé si es lo más complicado Pero si es lo más importante Porque el vestuario Define el carácter De un personaje En una actuación Y para nosotros Es muy importante eso Es verdad que no somos Wow Expertos En esto de Darnos el lujo De tener el mejor Vestuario posible Pero nos esforzamos bastante Y la verdad es que Nos divertimos muchísimo Yo normalmente casi no hablo De esto O como ustedes Porque es como que Yo no ando hablando De la gente Yo trabajo de eso Y todo esto Pero bueno Actualmente me toca Que ser el encargado De este grupo de muchachos Del cual yo no soy el jefe Pero Pero Trabajamos de esta manera Porque pues obviamente De esta manera Nos colaboramos todos Los muchachos Tienen mucha confianza Y pues me toca Que estar al frente De este grupo Porque pues ni modo Si me ha tocado O sea Es como que Trabajo es trabajo Si me entiendes Miren Me encanta Me encanta esto Me encanta Me encanta la actuación Me encanta el trabajo Que hacen las personas Detrás de cámara No me van a negar Que es una maravilla De verdad es una maravilla De verdad es una maravilla La gente hace un buen trabajo Corte Me gusta Salió bien Me llegó Me gusta Hey aplauso Te odio Me gusta Salió bien Ahora vos vas a ir a ¿A qué? Y claro Obviamente no les voy a Dar demasiada Demasiada explicación Acerca de lo que hago Porque con todo lo que ya les mostré Lógicamente ya saben Por dónde va todo esto O sea Lógico saben de qué De qué trata todo Entonces pues ya Ya no tengo por qué explicarles mucho Además yo ni siquiera Quiero que vean tanto mi cara Porque ¿Para qué sirve? No sirve para nada Y es lo que quería Que ustedes vieran De lo que estaba hablando Quería que vieran A lo que me dedicaba Y pues ahora que ya saben Pues listo O sea ya Ya no tengo nada más que decir Ahora saben De que es muy estresante Muy complicado Pero bueno Vaya Entonces ahora estamos Haciendo así Medio separado Separado Mayra para Para la dirección De que colado Celeste ¿Viste mujer? ¿Qué van a hacer por allá? O sea El próximo va caminando Tranquilamente Solo Cuando Mayra quiero que lo empuje Así ¿Están caminando? No Vamos así Sí hombre Sí hombre Sí ¿Quién caminando? Yo qué Tranquilo Por esta calle ¿Cómo vas a irnos? Ey señora Tranquilo hombre Ey vamos mujer Ey señora Tranquilo hombre No le puedes decir ¿Qué? 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 No voy a decir Guerra Ella va a venir Es que ella va a venir Es que ella va a venir Aquí Aquí Yo te aviso Yo te aviso Cuando la Mayra Ya ven ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Listos? No puedo caminar Y tanto más A la parte de abajo Tranquilo Un ciudadano Trata de sorprenderla ¿Listos? Silencio por favor Grabando ¿Qué? ¿Qué? ¿Siempre? ¡Ay te amo! ¿Sorte? Esta gatita Sí Eso era para los que preguntaban A qué me dedicaba ¿Cuál era mi trabajo? Pues bueno Ya saben Mi trabajo es Ser guionista Ser director De cine No, no es cierto De cine no Pero sí Yo me encargo de dirigir Estos sketch Yo me encargo De que estos muchachos Hagan la mejor actuación posible Y bueno Es cierto que No todo el tiempo se logra Pero cuando se puede Se puede Y cuando no No Así que Ahí vamos poco a poco Aprendiendo Y nada Espero que el video De verdad les haya gustado Cualquier duda Que ustedes tengan Por favor Déjenmelo en los comentarios Yo aquí voy a estar Tratando la manera De contestar cualquier cosa De ahora en adelante Porque es que Con esta inactividad Que Dios mío Llevo como 4 o 5 años En esto Y yo no Yo no hago mucho Que barbaridad Que cosa conmigo No, ya estuvo Ya me despido De todos ustedes Gracias por haber visto el video Nos vemos En otro próximo video Nos vemos en los comentarios Vamos a ver eso Vamos a ver eso